Transporta el balón, balón cargado de peligro. Así resuelve el team, mandando la pelota al córner. Córner al corazón del área. Santos. Han regalado la posesión. ¡Gran Posse puede ser! ¡Ojo con este pase! Y ahora, ¡Gran Cintro! Un Cintro que termine en nada. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Pase bastante peligroso. Tapó bien la defensa. ¡Explica cómo regalan una pelota así, por favor! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Y le pega con un tubo! ¡Ahí lo tienen! ¡Y luego dicen que el hombre no puede volar! ¿Cómo no van a ganar partidos, Arke? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. El público que grita cuando le empate. Sigue ganando este reino con la pelota. Perdieron la pelota. Falta. Vale la pelota larga y parece que va a llegar. ¡¿Será que se viene el gol ahora?! ¡Felicero con este y viene! ¡Gol! ¡Felicero! con Tamarito, dos goles de ventaja ya yo creo que, no sé si es merecido pero, los goles son los que marcan la diferencia y con esto la pizarra, dos a cero ahí se le fue la boncha esa pelota es buena, cuidado tiene que intentar crucerla no fueron bueno eso bajo mucha presión del rival que no la vaya a perder ahí, ojo la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos se está quedando sin recursos y lo están apurando han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota ambicioso el traslado para meter ese manón entre líneas uy, como le entró se la tuvo que jugar, que de qué ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra fíjate Fernando como reclama el público el penal Walker Reed esa pelota que va por la banda sin problemas para el arquero caminando llegó esa pelota ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene en ocasión gol pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor bonito no sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña así están las cosas señoras y señores dos a uno después le dicen que los compañeros son nosotros por favor aplausos señores brillantes y la pelota a quien le queda se viene el saque de costado ahí está se terminó se viene el culo se viene el culo y la pelota a quien le queda es una pelota a quien le queda y la pelota a quien le queda